Gracias, Presidente. El artículo 28 en este orden de ideas lo voy a mencionar al final porque se une con la además conceptualización que voy a explicar aquí, compañeras y compañeros. Y tiene que ver de nueva cuenta con la industria maquiladora de exportación. La industria maquiladora es un proceso que está diseñado para que una empresa en el extranjero mande maquinaria, equipo y materia prima a su empresa relacionada en México. Y ese solo hecho hace que la empresa en el extranjero tenga un establecimiento permanente en México. El establecimiento permanente es la peor situación en la que una empresa en el extranjero puede estar en otro país. En virtud que sin tener una presencia jurídica se convierte en contribuyente del otro país, en este caso de México. Y ese estatus especial de contribuyente es sumamente inestable, ya que los ingresos acumulables y las deducciones autorizadas no están claramente determinadas en el régimen jurídico correspondiente, en este caso en el propio país de México. Ahora bien, la Ley del Impuesto de la Renta desde 1982 tiene un mecanismo perfectamente bien estructurado para evitar el establecimiento permanente siempre y cuando se lleven a cabo determinadas metodologías de precios de transferencia para los efectos de que las partes relacionadas tengan una relación comercial como si no fueran relacionadas y sean aceptables esas relaciones comerciales para los fiscos tanto mexicanos como del extranjero en donde tributan las partes relacionadas. Estas metodologías fueron fijadas en el artículo 162 bis de la actual Ley del Impuesto sobre la Renta. La iniciativa del presidente Peña Nieto elimina dos muy importantes metodologías que por desgracia son las que son más reconocidas a nivel universal, que son las metodologías establecidas en los métodos de la Organización para la Cooperación Económica y Desarrollo, la OCDE, que es esa metodología más un retorno en activos y esa metodología más 1% de maquinaria de equipo. Esas dos metodologías fueron eliminadas y nos dejaron con dos metodologías que están establecidas en un convenio fiscal que se llama el convenio mutuo entre México y Estados Unidos de precios de transferencia, que es el método de puerto seguro y el método de establecer un convenio de precios de transferencia con el gobierno mexicano o bilateral gobierno mexicano y gobierno estadounidense. Bueno, estas dos últimas metodologías que son las que quedaron en la iniciativa, no necesariamente son aceptadas en países distintos a Estados Unidos, por lo que expone a las maquiladoras al concepto de establecimiento permanente. Eso es parte del problema. Por el otro lado, quiero mencionar, ahora sí regreso al artículo 28, que la fracción trigésima del artículo 28, que excluye los gastos de previsión social dentro de las deducciones, pone aún en mayor tela de duda que se vaya a poder acreditar en el extranjero los impuestos que las maquiladoras paguen en México y eso las pone todavía en un predicamento mayor de tener un impuesto sobre la renta que no sea acreditable en el extranjero. Por eso es la reserva que se presenta en este artículo 28 para que sea excluido. Finalmente, quiero hacer mención, compañeras y compañeros, que el artículo 100… el último artículo es creo que es el 131… no, 183 de la Ley de Impuestos a la Renta, que habla de los programas de albergue que están blindados del establecimiento permanente, pero con la iniciativa ese blindaje lo reduce a cuatro años. Establecer, señor presidente, si me permite, como son varias reservas las que estoy presentando, quisiera un poquito más de tiempo. Gracias. En el artículo 183 estamos estableciendo un parámetro a fin de que cuando venzan esos cuatro años no automáticamente se cree un establecimiento permanente, sino que la empresa en el extranjero, a través de la subsidiaria de la empresa mexicana normalmente que presta el programa de albergue, se subsuma en la metodología establecida por el artículo 176 de la Ley de Impuestos a la Renta y la operadora del plan de albergue lleve a cabo los impuestos correspondientes de esa empresa como si estuviera tributando en México con una subsidiaria propia. De esa manera tenemos protegida a nuestras industrias mexicanas principalmente que prestan estos programas de albergue y queda blindado perfectamente el establecimiento permanente y le damos viabilidad a estas empresas en México teniendo una gran generación de empleo, sobre todo en Sonora, en Chihuahua y en el estado de Zacatecas y en Nuevo León, donde se concentran esta clase de empresas. ¿Es cuánto, señor presidente?